Hola a todos los amigos, aquí estamos en un nuevo video de ellos saben que. A ver, a ver, a ver, a ver. Este man es el mafioso que nos quería robar y lo consiguió, maldito, maldito narco. Vaya. La misma arrogancia de mierda. Tan audaz. Me pregunto a qué le tienes miedo realmente. No a las balas, ni a la sangre, ni a romperte los huesos. No. Esas cosas no te afectan, ¿no? Engañar a la muerte. ¿O no? No. Señor Sullivan, no voy a lastimar a su adorado muchacho. Solo quiero lo que es mío. Cree que el tesoro es de ella. No, Dios mío, no. ¡Idiota! No ha de nada, Su Alteza. Marlo, tenemos que sacarte de aquí. Vamos, son un par de hijos de puta. ¿Qué está ahí? ¿Eh? Me mataron. WTF. Ah, bueno. A ver. Esa es Cartagena de India. Cartagena, Colombia. Vaya. Estamos en Colombia. Francis Drake. Veinte años atrás. Ah, LOL. Si morimos. No hicimos nada, entonces. A ver. Vamos a entrar al pirata. Esto es en un museo. El museo del abuelo de él. Francis Drake. Solamente esta semana sí. Jaja. Vamos. Muy bien. A investigar. Arriba. El barco de... de Drake. A ver. Llegamos. Continuemos. No, ahí está tampoco. ¿Qué tengo que buscar? Eh... No sé qué tengo que buscar. Vamos a ver este de vitrina. Esta vitrina. Aquí no. Hay que verganse como se dice. A ver. Vamos a continuar por aquí estas campanas. A ver. No, nada. A ver. Este no es. Ah, ya sé que tengo que buscar. O no. De pronto. A ver. Ese barco. No, no sé. A ver. Tengo que buscar el barco de Drake. Me imagino pues yo. A ver, a ver, a ver. Esta isla ya... No, esta no la hay. A ver, vamos. Hola. Hola. No me miren así. ¿Por qué me miren así? Dejen de mirarme así. No quiero que me miren así. Eso es acoso. Vamos. A ver. Vamos a ver si es este. No creo. No, no es. A ver. Vamos a subir las escalas. Quizá arriba. A ver, vamos entonces a subir por acá. Perdonen ese corte ahí repentino. A ver. Vamos a revisar esto. No, es una campaña. Necesito buscar ese barco. El barco. El barco, creo. Un guardia, vaya, vaya. Debe estar en uno de esos exhibidores. A ver. ¿Cómo es? No, esta palanca. ¿Para qué es esta palanca? No es para nada. A ver, tú vámosle. En fin. Epa. Eh, vamos a ver. Yo sé que... Yo sé que... Ay, ay. Tengo que darme prisa al museo. Cierra en 15 minutos. Esto no es... Vaya. Un... ¿Cómo es que llama esto? Bueno, como ahí llame. Vamos a ver. No me puede. A ver. Vamos, 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 vamos. ¿Qué estoy buscando? Ah, el anillo. El anillo. De Francis Drake. A ver, vamos a... Tenemos que abrir el cajoncito. Ah, mierda. A ver, vamos. Este man está dibujando ese reloj. Qué cosa más rara. No. ホ Co... Si a ese se me hace tan raro... Suenso una llave, lo estapó. ¿What? ¿Quién es este? ¿Qué pasa? Se manqué, ome. ¡Lol! ¡Cómo me saca! Ay, mira, el tipo de alaya por allá. ¿Saben qué? Vamos a dejar el video por acá. Espero que les haya gustado. Me olviden darle like, suscríbanse, compartir, comentar. En el que les habla es CarlosDeC01. Y hasta la próxima. Nos vemos. ¡Aquí está!